Mortal Kombat El ataque del escorpión ¿Dónde está el desgarre? En las montañas, el Tíbet En esas montañas hay un cementerio muy antiguo Está construido en la ladera de un acantilado como una fortaleza Si Scorpion llega ahí antes que ustedes, puede mantenerse ahí indefinidamente Eso puede ayudarnos Si Scorpion se atrinchera en esa fortaleza, nosotros podremos mantenerlo atrapado ahí Ah, 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 no es tan simple Les explicaré en el camino ¿Tú vendrás? No me molestes, Jack, sabes que no puedo participar en sus batallas ¿Por qué no? Algún día, cuando el mundo no esté a punto de ser invadido, podré explicarles Pero por ahora, tenemos problemas Si ustedes humanos quieren salvar su reino, deben aprender a protegerse solos Y a su planeta ¿Entendieron? Sí Pero no tiene por qué gustarme Puede haber un portal dimensional oculto en esas tumbas Si Scorpion llega a él, será capaz de invadir a otros reinos Los portales ocultos son de los elementos que hacen que la tierra sea un gran premio En mi reino y en casi todos, esos portales especiales no existen Pero su tierra es como una estación de paso entre todas las dimensiones Si Scorpion la usa, perderemos ¿Serviría si hablamos, Lou? ¿Qué? ¿Para ti es extraño volver a ver a Sub-Zero? La verdad es que... Nunca he estado seguro de haber podido derrotar al hermano de Sub-Zero sin tu ayuda, Kitana Para ganar, debes usar el componente que da la vida Todo lo que te di fue una herramienta Lo importante es cómo la usaste Hasta que no confíes en ti No habrás ganado realmente en Mortal Kombat Recuérdalo, Kang Dudar de ti mismo puede ser más peligroso que cualquier enemigo externo Tu familia parece tener una historia polvorienta con Scorpion Lo que quiero saber es cómo se convirtió en un muerto viviente Scorpion cayó a manos de su enemigo Su espíritu subió buscando refugio en el reino de los muertos con honor La muerte de Scorpion fue sin honor La rehusaron la entrada Su espíritu fue enviado al reino de las almas perdidas ¡No! El espíritu de Scorpion se rehusó a morir Por todo el poder del mal No descansaré hasta que cumpla mi venganza Vengan a mí Llamando a las fuerzas de la oscuridad Scorpion regresó al mundo de los vivos Como un muerto viviente Ahora es una plaga en todos los reinos Parece que tienen una venganza entre manos Nuestros clanes tienen una historia de odio ¡Escorpion! ¡Justo al frente! ¡Justo al frente! Jax, mira eso Parecen... esqueletos ¡Cuidado pequeña! ¡Nos vienen siguiendo muy de cerca! ¡No seas tan miedoso! Pues no actúes como Lunática ¡No es hora de bromas! ¡Jax! ¡Sujétate! ¡Vamos a caer! ¡No digas nada! Oye, ¿con quién aprendiste a pilotear así? ¡Oh! No puedo creerlo ¡Son esqueletos! No sé si pueda soportar el asco Olvídense de eso No estoy ahora para juegos ¿Quién quiere ponerse mi sortija? ¡Qué bueno soy! Descansa en paz ¿O debo decir en... pedazos? ¡Aniquilen a esos torpes patéticos! ¡Scorpion! ¡Pelea con honor! ¡Oh, Dios mío! ¡Scorpión! Ya nadie puede detenerme Invocaré a las almas de la oscuridad Los muertos en deshonor ¡Levántense y únanse a mí! ¡Juntos tomaremos nuestra venganza! De reino en reino Desenterraré a mi ejército De muertos perversos ¡Y después gobernaré a los vivos! ¡Tengo que detenerlo! ¡Espera! Tienes que pensar antes de atacar No, no está bien Un ninja fantasma imposible de exterminar es suficiente Pero todo un ejército ¿Y ahora qué? ¡Oh, divinidad de tan poca ayuda! ¡Oh! ¡Scorpión y sus cadáveres deben estar en el reino de las almas perdidas! Si pueden llevarlos hasta el portal Yo me encargaré del resto ¡Ja! ¡O sea, la parte fácil! Sigan a Scorpion y deténganlo Antes de que resucite a todos los cuerpos corruptos de todos los reinos Con gusto, ¿y después? Scorpion probablemente ataque a Inframundo primero Me recuerdan Soy el dios que no tiene poderes allá Estarán solos O sea, como siempre Perdemos el tiempo